Vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está inundando los noticieros de América Latina y del mundo. Digámoslo con toda la claridad. Estamos nuevamente frente a un intento de asalto violento de toma del poder político por parte de la derecha venezolana, direccionada desde los Estados Unidos y sus aliados subordinados continentales. Desde el 10 de enero, día en que Nicolás Maduro asumió el segundo mandato, este plan se ha puesto en marcha. Tiene que ver con declararlo como usurpador del poder político, intentar conformar un gobierno paralelo, generar un bloqueo financiero como se ha dado el caso en otros países del Medio Oriente y intentar desarrollar un esquema de toma violenta del poder a través de varios actores internacionales y nacionales. Por eso, en ese marco hemos visto cómo en la madrugada del lunes un grupo de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana intentó robar unas armas y fueron detenidos y desactivados. Y hemos visto cómo después de esto se puso en marcha, de forma planificada, un intento de expandir barricadas programadas en varios lugares de las zonas populares del oeste caraqueño. Todo esto responde a un plan. Este miércoles 23 de enero se va a dar una movilización donde la derecha quiere recuperar su capacidad de ocupar las calles. Ante eso, el chaísmo va a movilizar y va a demostrar que, una vez más, no hay que subestimar la capacidad y el arraigo del movimiento popular que lleva 20 años en Venezuela. Digámoslo con toda la claridad. Tenemos que hacer frente a esto. Lo que está en juego no es un gobierno, sino un intento de revancha. La derecha, como lo demostró ayer cuando quemó, por ejemplo, una casa cultural que lleva el nombre Robert Serra, que era un chavista que fue asesinado por método sicario por la derecha, esa derecha no quiere un gobierno, quiere una revancha, quiere fuego y quiere muertos, quiere borrar la historia del chavismo en Venezuela. Por eso la solidaridad es importante, no dejarnos engañar por las falsas noticias, por los rumores, por los supuestos alzamientos militares que aparecen en redes sociales. Hoy estamos ante una pelea histórica. Otra vez estaremos del lado de Venezuela, del chavismo, del proyecto bolivariano, que es el proyecto para nuestra América. ¡Gracias!